Buena Fe vuelve a la provincia suroriental de Granma tras los difíciles tiempos de la pandemia. Acá le esperaba un público mayoritariamente joven que coreó junto a los artistas temas antológicos de la agrupación como P3,14, Volar Sin Ti, La Tempestad, Catalejo, Quién Soy Yo y Todo el Mundo Cuenta, entre otros. Los vallameses agradecían así la oportunidad de compartir con los cantautores y sus músicos por poco más de una hora. Buena Fe estará en predios granmenses hasta el lunes próximo, después de ofrecer sendos conciertos en Bayamo y uno en la ciudad de Manzanillo. Especial significación tendrá su presencia en el barrio Rosa la Bayamesa, sitio en el que por vez primera podrá disfrutarse de un grupo musical de este nivel. En esta ocasión, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, galenos y personal de salud, así como los máximos dirigentes políticos y gubernamentales del territorio, asistieron a la presentación que contó también con la asistencia de Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas y otros destacados intelectuales. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.